El ex secretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en diferentes casos de corrupción, recuperó su libertad, según lo confirmó este miércoles la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI. Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, explicó que se le otorgó la libertad por disposición del juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ya que el juez consideró que por seguridad y tomando en cuenta la situación de las cárceles, debía salir del país y por ende no puede revelarse el lugar a donde fue trasladado. Juan Carlos Monzón fue puesto en libertad en cumplimiento del acuerdo firmado con la Fiscalía y luego de que solventara su situación jurídica en todos los procesos en donde estaba vinculado. Monzón se encontraba en prisión desde octubre de 2015, al haberse puesto a disposición de las autoridades por los señalamientos en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.